Llegó el momento de romper los pasteles ¡Ay! Pero recordé que este no lo tenemos que romper Necesitamos el color azul No, todavía no quiero Necesitamos más bien el rosa Todavía tenemos muchos trocitos azules Pero este es el único, así que lo necesitamos ¡Auch! Listo, lo hicimos Recuerda que es importante acostumbrarte a trabajar con medias barras ¿Por qué? Porque las barras enteras son demasiado largas Te va a romper, hagas lo que hagas Y según la academia, la media barra es la medida ideal para trabajar con tu plano Y obtendrás planos más precisos y también más anchos Listo, tenemos el color en algunas luces de Wade